Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al Encuentro con la Información. Estamos en vivo en la pantalla de Canal 5, comenzando otra edición de Panorama Informativo en este viernes 15 de marzo. Faltan nada más que 16 días para el inicio del Mundial de Fútbol de Salón. Hoy, por supuesto, en el desarrollo de esta edición estaremos sorteando una entrada para ver uno de los partidos que se van a disputar en el marco del Mundial de Fútbol que va a arrancar el próximo 31 de marzo. Tenemos información acerca justamente de lo que se va a ofrecer en el Parque Juan Fortis, información sobre Iproda, mucho para contarles en este viernes, así que acompáñennos. Hasta las 21, estamos juntos. Comenzamos con los títulos del día. Denuncias en el Iproda se elevaron a 200. Las denuncias de viviendas del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional que estarían siendo alquiladas de manera ilegal. De ese total se generaron los primeros 30 expedientes y se readjudicarían esas viviendas. Servicio durante el Mundial de Fútbol, los bomberos voluntarios estarán presentes con su servicio de gastronomía en el Parque Juan Fortis. El jefe del cuartel adelantó que van a contar con varias opciones para que el visitante disfrute de buena comida, con comodidad y la posibilidad de ver los partidos. Comienzo de año positivo. Después de un cierre de año conflictivo, la directora de la Escuela Nº 156 de Colonia Huatambú indicó que comenzaron con tranquilidad el inicio del ciclo lectivo 2019 y las expectativas son buenas, además porque aumentó la matrícula. Clínica de Instrumentos. Desde la Dirección de Juventud Municipal, Ramiro Aranda, convoca a participar de una clínica de instrumentos. La intención es brindarle la oportunidad a músicos y aficionados a perfeccionar técnicas y promocionar el desarrollo de la actividad musical en la localidad. Pelucas Solidarias. La campaña se desarrolla en Monte Carlo con el propósito de hacer pelucas y para ello se espera de la colaboración de los vecinos. En diálogo con la impulsora del proyecto, nos adelantó que están realizando una convocatoria para que la gente participe. En esta edición, le contamos todos los detalles.